El argentino fue criticado como correspondía, nosotros también lo hicimos porque ese es nuestro deber, cuando juega mal decirlo y no ocultarlo. En cada uno de los partidos que la Argentina ganó, fue el que desplegó mejor juego. El asistente de Rubén Mañano para la televisión de Estados Unidos, Enrique Tolcacher, porque Rubén Mañano no habla inglés, dando notas para el paper view de Estados Unidos. El asistente técnico, Enrique Tolcacher, marcaba que Argentina va a tratar de jugar de la misma manera que lo hizo el partido anterior, respetando el nivel del equipo norteamericano, pero jugándole de igual a igual, tratando de repetir la buena actuación. Pero esto son todos palabras, lo que interesa es la acción, y ya se viene la acción, de blanco a Argentina. Argentina, no, de azul, Argentina, de blanco el equipo norteamericano. En nombre de mi compañero Marcelo Nogueira, les habla Alejandro Pérez y los invitamos a que nos acompañen, a que disfruten de este partido entre Argentina y los Estados Unidos, definiendo el torneo preolímpico, que a ustedes les llega con imágenes de San Juan de Puerto Rico a través de ESPN+. Y la primera pérdida para el equipo argentino, que empezó a mover con tranquilidad el balón, pero falló en este pase Sánchez, Ginóbilio, Berto Nocioni, Golcowiski, la Argentina, como siempre, Jason Kidd, Allen, Matt Grady, O'Neal, en el equipo estadounidense, y Tim Duncan completan el quinteto abridor de Lawrence Brown. A diferencia de lo que sucedió en el primer partido, está en el equipo norteamericano Tracy McGrady, recordemos que en aquel enfrentamiento no estuvo el hombre de Orlando lesionado, ahí la falta personal sobre Germaine O'Neal se la van a cobrar al pivote argentino Rubén Bolcowiski. Va a la línea Germaine O'Neal, cuarto mejor rebotero de este torneo. 6,4 rebotes de promedio. Ahí va a la línea el hombre de Indiana Pace, el primer lanzamiento para él, anota el primero para el equipo norteamericano. Un 73% de efectividad en libres traía O'Neal. Hay que recordar que fue un hombre clave en la victoria anterior de los norteamericanos, 22 puntos y 11 rebotes sumó en esa ajustada victoria del equipo norteamericano sobre Argentina. Ahí está Pepe Sánchez manejando el balón. Cambiaba el lanzamiento de Oberto apoyándose en el tablero, el doble para Argentina. Y también a tener en cuenta que Oberto jugó muy bien aquel partido frente a los norteamericanos. Levantó muchos elogios, tanto del técnico Greg Popovich como del entrenador principal Larry Brown. Con 17 puntos Oberto aquel partido. Mueve el balón el equipo norteamericano. Va Ray Allen de 3 afuera, el rebote lo ganaba Tim Duncan. En el lanzamiento corto, el doble para los norteamericanos. Manejando la pelota está Pepe Sánchez. Pedía posteado en oción y se abre de frente al canasto. Va de 3 afuera, el rebote largo lo baja. Ray Allen corre la cancha, el pase largo. Era buena la intención para Tim Duncan. Pérdida por el fondo de cancha, balón para la Argentina. Ray Allen, vamos a ver si se confirma, defendiendo. Ahora no, cambiaron, pero estuvo con Pepe Sánchez. Está con Ginóbili. Matt Grady con Nozioni. Pepe Sánchez que rompe y descarga, amaga a Ginóbili. Se frena, va de 3. Se quedó corto, a nada, le pegó Ginóbili. 0-2 en triples para la Argentina. Uno de uno en dobles por Oberto. Le mete presión Pepe Sánchez. A Jason Kidd, bien abajo. Pepe Sánchez buscando el error del norteamericano. Y se lo provoca bien atento al lado de la jugada. El árbitro español, Juan Carlos Arteaga. Excelente defensa de Pepe Sánchez. De la selección argentina de básquet. Ginóbili otra vez, la defensa hundida. Viene de meter una buena cantidad de triples en la semifinal. Va Volkowiski de 3 afuera. A ver, peleaban por ese rebote. Pero lo asegura Tim Duncan. Sale Jason Kidd con el balón. Va a atacar el canasto. La descarga para Tim Duncan. Se apoya en el tablero, el doble. Para el equipo norteamericano, Pepe Sánchez. El pase largo para Oberto. Maniobra de espaldas ante Tim Duncan. Va a la pintura. Abre para Ginóbili. Que va en penetración. La hace pasada. Lo tapaban. Otro lanzamiento errado de Argentina. Pepe Sánchez que le mete presión a Jason Kidd. Va a rellen de 3. Triple. Triple. Para los norteamericanos. Que toman rápida ventaja. Aprovechando la falta de efectividad de Argentina. Parcial de 7 a 0. Para este 9 a 2 en el marcador. Hay tiempo muerto de Argentina. Nosotros vamos a una pausa. Y volvemos con la final del preolímpico. Look, everybody. ¡Vámonos! Chevrolet, siempre con vos Aquasystem, más agua, más caliente y más pura para siempre Aquasystem, el sistema inteligente de conducción de agua Tiran incómodos los argentinos que pierden 9 a 2 ante Estados Unidos 0 de 3 en triples, 1 de 2 en dobles, dos pérdidas El equipo estadounidense, ventaja de 7 en el arranque del partido El tiempo muerto fue de Rubén Mañano La conversación de Kidd con Pucho Figueroa El árbitro puertorriqueño, al menos Puerto Rico puso un árbitro en la final Está muy fuera de forma Pucho Que siempre gozaba de un muy buen físico Falta técnica hubo Anotó entonces Ginovili el primer lanzamiento El único, ¿no? Por la falta técnica Por eso repone Argentina desde la mitad de la cancha Ahí está Pepe Sánchez, cortaba Oberto, no le dan el balón Con la pelota está Ginovili, amaga Volkowiski Va el lanzamiento, el tapón bárbaro de Germain O'Neill Atento en defensa para reaccionar Volkowiski va con toda la potencia Para el lanzamiento, lo frenó muy bien El hombre de Indiana Pacers Ahí está con el balón, Tracy McReady Saltaba cambiando la segunda falta personal de este hombre El chaqueño Rubén Volkowiski Le devolvió la gentileza once meses después O'Neill al colorado Volkowiski De aquel tapón que el chaqueño le había metido Y hundido en el parque de Indianapolis El lanzamiento de Jason Kidd Varios que van al rebote, lo gana Fabricio Oberto, Pepe Sánchez Que corre la cancha manejando el balón Abre para Ginovili Que va de tres a fuera El rebote de Tim Duncan Ahora el que acelera es Jason Kidd Se frena jugando con O'Neill Tracy McReady ante la defensa De noción y lo doblan Con la defensa argentina Al hombre de Orlando Jason Kidd, balón interno Para unir el lanzamiento Con tablero, falla, gana Tim Duncan con tablero Este no perdona Se dejó ganar la posición Volkowiski Otro rebote ofensivo de Tim Duncan El segundo, hasta ahora el verdugo De la Argentina con seis puntos Es el que desequilibra Oberto ante la defensa de Ray Allen A ver si marca diferencias ahí Volkowiski Ginovili que va en penetración El gancho arriba El doble para Argentina Intentaba recuperar ese balón Ginovili Fuerza la falta personal La camiseta de la selección argentina Es argentina Topper Desde el doble de Oberto Y hasta que llegó el de Ginovili La Argentina había errado Seis tiros de campo Jason Kidd jugando con Germán O'Neill Va Tim Duncan Iba para enterrar ese balón Falla El lanzamiento va a Oberto El lanzamiento corto Lo hizo pasar de largo A Germán O'Neill Buen trabajo de Fabricio Oberto Otra vez en ambos Canastos Cuatro puntos para él Dos de dos En lanzamientos Y desde que regresaron del tiempo muerto Cinco a dos para Argentina Allen que abre para Jason Kidd Que va de tres afuera Saltaba Gana arriba de todos Tim Duncan Muy alto Mucho más centímetros Que los hombres de Argentina La falta abajo Se la cometen Germán O'Neill Es de Pepe Sánchez Tim Duncan Y los rebotes ofensivos Que él toma Hasta ahora están Haciendo esta Pequeña diferencia En el marcador Cuando vemos a Escola En la cancha Seguramente A descansar el Colorado Sí señor Tim Duncan El lanzamiento forzado Ay contablero Mal parado Incómodo Anotó igual El mejor jugador De la NBA En la última temporada regular Y también en la serie final Que terminó Con el triunfo De San Antonio Excelente La combinación De Pepe Sánchez Oberto Que sorprende Cortando A espaldas de sus marcadores El balón colgado Los dos puntos para Argentina Devuelve doble por doble La Argentina Tim Duncan Cuatro de cinco En lanzamiento de dos Tim Duncan jugando Con Jason Kidd Otra vez el balón Para el de San Antonio Que maniobra Lleva el balón Al perímetro Jason Kidd Que va de tres Triple Triple para Estados Unidos Y ese es el problema ¿No? Se duda Entre doblar A Tim Duncan Que está muy derecho O Intentar taparle el tiro A Jason Kidd Que venía a derrar Un triple Ahora tiene uno de dos Pérdidas del equipo argentino Y hablando De triples Argentina En el primer juego Anotó once De los veintiuno Que intentó En este partido Ha fallado los cuatro Que ha tirado hasta el momento Cuando hay otra conversión De Jason Kidd Y este partido En el arranque Al menos Se parece poco Al encuentro De la etapa Clasificatoria Le cuelga en el balón A Ginóbili Bárbara La acción Desde el otro costado Con un Protagonista Que se repite La excelente asistencia De Pepe Sánchez Para Ginóbili Ahora una desatención Defensiva De Argentina Le permite La conversión Al equipo norteamericano Amaga Ginóbili Va contra el canasto Falta No cobran nada Los árbitros Ahí está Pepe Sánchez Balón para Oberto Va contra el canasto El tiro corto El doble Para Argentina Y saca La falta personal Por lo que tendrá que ir a la línea Con un tiro Libre más Visa También main sponsor De la selección Argentina De básquet Ahí otra vez La acción Contra dos hombres Contra dos de los mejores Centros De la NBA Fabricio Berto Desequilibrando La única diferencia Es Que Tim Duncan Está con la camiseta De los Estados Unidos La Argentina Haciendo un gran papel Otra vez Varios que van en busca De ese rebote Lo gana Jason Kidd Números De Argentina Oberto Ocho puntos A ver Falta en ataque Bien provocada Por Ginobili Falta en ataque De Tim Duncan Decíamos Oberto Ocho puntos Cuatro de cuatro En dobles Pepe Sánchez Cuatro asistencias Emanuel Ginobili Cinco puntos Hasta ahora Argentina Que pierde Por siete Pero de a poco Se suelta El equipo argentino Está en cancha El tucumano Lucas Victoriano Ahí va en penetración El lanzamiento Al doble Para Argentina Decidido Lucas Victoriano En el arranque De su participación En este partido Saliendo como Reemplazo del base Porque Montequia Con el gemelo Nuevo Bayagel Actúa rápidamente Porque se absorbe Con una topadora Con una topadora Tim Duncan De su participación 12 puntos La imagen de Montequia 6 de 7 Para el jugador Nacido En Islas Vírgenes Que se dedicó A la natación Hasta los 14 años Victoriano Intenta la penetración Abre con Escola Abre con Escola Este con Gabriel Fernández Por lo que tendrá Acción de 3 puntos Un tiro libre Más para ese hombre Para la figura De Orlando Magic Estás ahí Tarahui también Porque donde hay un argentino Está Tarahui Parcial de 7 a 0 Para el equipo Norteamericano Y otro dato interesante Andrés Nozioni Que en el juego anterior Ante Estados Unidos Terminó con 16 puntos Todavía A algo más de Dos minutos Del cierre Del cuarto inicial No pudo anotar Ahí está saliendo Del bloqueo Paladino En aquella oportunidad Era defendido Generalmente por Vince Carter Ahora por Tracy McGrady Que es mejor atleta Más grande Falla Gabriel Fernández El balón de Mike Vivi La conversión De Jugador norteamericano Vince Carter 10 a 0 El parcial Para el equipo Norteamericano Gabriel Fernández Que va contra el canasto Lo tapaban Corre en 4 contra 12 Gran negocio Para el norteamericano La volcada De Vince Carter Decidido A terminar rápido Con el partido El conjunto norteamericano Desde la salida de Oberto Y Emanuel Ginóbil Y también Pepe Sánchez Claramente bajó El rendimiento Del equipo argentino Que mantuvo Sobre todo A Tim Duncan En cancha Sin darle descanso El lanzamiento De Escola Fallaba El mismo cargaba Al rebote En ataque Fuerza El balón Escola Lo hace rebotar En última instancia En McGrady Y por eso Argentina Seguirá teniendo La posesión Del balón Vuelve a la cancha Volkowiski La salida De Gabriel Fernández Victoriano Volkowiski No Sioni Cortaba debajo Del canasto Escola Va a jugar En el uno contra uno Ante McGrady Y No Sioni Se echa hacia atrás El lanzamiento Falla El rebote De Escola No puede Con Tim Duncan Corre la cancha La descarga Para Elton Brand Recupera bien Paladino Para Argentina Últimos 40 segundos De este primer cuarto Otra pérdida De Argentina Que no está jugando bien Hay que decirlo Pese a las cinco pérdidas De Estados Unidos La gran efectividad De Tim Duncan Demasiados errores Infantiles Ante un equipo Tan poderoso Es imposible No se puede permitir El lanzamiento De McGrady Falla El rebote Lo baja Con una mano Volkowiski Corre la cancha Victoriano Se frena Va a ordenar La ofensiva Por 17 Está abajo Argentina En el marcador Recibió muchos puntos En este cuarto inicial Bloqueo Para Victoriano Quería meter un balón Muy fino Muy fino a la pintura Va el último intento De Mike Vivi Con tablero Uy lo que metió Mike Vivi Todo está Anotando el equipo Norteamericano En este partido Ventaja De 20 puntos Al cabo De los 10 primeros minutos Parcial de 15 a 0 Para los norteamericanos Nosotros vamos a una pausa Y después continuamos Con la final Del torneo preolímpico Argentina Estados Unidos Con imágenes De San Juan De Puerto Rico Por ESPN Más Desde hace un tiempo Muchas cosas cambiaron Por ejemplo Aparecieron los deliveries Y de un día para otro Pudimos hacer que la pizza Venga a nosotros En vez de ir a buscarla Empezamos a enterarnos De las cosas Que nuestros hermanos Nunca nos hubieran contado Se pusieron de moda Los locutorios Y se generaron Nuevos negocios Llegó a haber tantos teléfonos Que a alguien Se le ocurrió Una idea buenísima Tuvimos que aprender A escribir una letra más Y acostumbramos A no dejar espacios En las direcciones De e-mail Aparecieron los 0800 Y resolvimos Dudas existenciales Como ¿Sales las manchas de chicle? O ¿Puedo devolver este alfajor? Algunos números Se reemplazaron por letras Y nadie entendía nada Cosa que hasta hoy ocurre Internet Internet nos abrió las puertas A las maravillas del mundo La gente empezó a conocerse por chat Y hasta se formaron Hermosas parejas Desde que apareció Telefónica Muchas cosas cambiaron Cosas sencillas De todos los días Pero que nos ayudan A vivir mejor Es todo tuyo esto Es por la choc Repetimos O pauta en cable O recupera el presupuesto publicitario Como sea Pague todos sus impuestos y servicios En Vapropagos Consulte lugares y formas de pago Al 0800 800 pagos Vapropagos Una empresa del grupo Banco Provincia Muy bien Gana claramente Estados Unidos 7 de 2 en dobles Para la Argentina El primer cuarto No metió triples De 5 intentos 1 de 2 en libre La diferencia con Estados Unidos 11 de 3 en dobles 3 de 6 en triples 3 de 3 en libres El goleador de Estados Unidos Tim Duncan con 12 Oberto para la Argentina Con 8 4 de 4 de cancha Con la pelota Mike Vivi Elton Brand Balón profundo para McCready El lanzamiento Muchas acciones de doble Y falta de los hombres de Argentina Que le dan Acciones de 3 puntos Al conjunto norteamericano Ahí estaba forzando McCready Y sacando la falta De Manuel Ginobili El tiro libre adicional Que también anota McCready Camerich a la cancha Presiona el equipo norteamericano Ahí sale Ginobili con el balón Abriendo con Victoriano Se va a venir a la cancha Nozioni Ahí está Ginobili Balón profundo para Oberto Que se levanta Se queda corto Varios que buscan ese rebote Lo asegura Carter El pase largo Para Germán O'Neill Va Vivi de 3 Sí, triple Triple para Estados Unidos Mike Vivi El segundo Sobre dos intentos Le gusta jugar al ritmo De Sacramento My Vivi Parcial de 21 a 0 Para el equipo norteamericano Y está Camerich Jugando con Ginobili Va a atacar el canasto Abren para Oberto Que va a la pintura El ganchito corto Falla No puede anotar Argentina Sin embargo Se roba el balón Ginobili va por línea final Saca la falta personal El jugador argentino Visa También main sponsor De la selección argentina De básquet Se va a venir para la cancha Otra vez Pepe Sánchez La imagen del entrenador argentino Rubén Mañano La salida de Victoriano Sí, salió Ginobili Ahí está Camerich Pepe Sánchez Pide abierto Nocioni Ahí le llevan el balón Va de 3 Afuera El rebote Gana Camerich Va contra el canasto Gol tending Barría el balón Germán O'Neill Después de que la pelota Había pegado en el tablero Por eso Vale la conversión Del jugador argentino Y después De un parcial De 21 a 0 Argentina vuelve a anotar Contra la zona De Estados Unidos También la Argentina Defiende en zona El lanzamiento A distancia de 3 Afuera Rebote de Nocioni La descarga Para Pepe Sánchez Balón interno Para Oberto Le cuesta dominarlo Va por línea Final El lanzamiento Falla Oberto El balón La corrida La definición De Elton Brand Los dos puntos Para el equipo norteamericano Ordenando la ofensiva Pepe Sánchez Corta Camerich Se equivocan En el pase Los hombres de Argentina Corrida De los norteamericanos El balón Arriba Para que la entierre Para que festejen Los jugadores Del Dream Team Para que aplauda El público Para darle color A este espectáculo Dominado ampliamente Por el equipo norteamericano 8 de Matt Grady Para Estados Unidos Mira como defiende Duro Mejoró muchísimo La defensa De Estados Unidos Más activa Y bien lejos Del aro Penetración Y descarga De Pepe Sánchez Bueno al equipo argentino Hoy Le sale poco y nada Ante un rival Que está jugando Con la máxima seriedad Y concentración Al menos En esta Primera parte 7 pérdidas De Argentina En el primer cuarto 2 en el segundo Siguen sol Balón colgado Hay que estar un poquitito Más a punto Sí Le cortaron a espaldas De Polkowiski En ese corte Por línea final Ahí está Pepe Sánchez Manejando la pelota Parcial de 27 a 2 En favor de los norteamericanos Ahí está Nozioni Queriendo ir Contra el canasto Abre para Oberto Ahí va La pintura El lanzamiento Otra vez Gol Tending Van a buscar Todos los balones Arriba Los norteamericanos Y los barren Después de pegar En el tablero No hay mucho lugar Para La ilusión En los jugadores Argentinos Después de este arranque Tremendo Furibundo Del equipo norteamericano Germaine O'Neal Vince Carter Ray Allen Pide abierto Mike Vivi Ahí está Allen Le metía presión Pepe Sánchez Buena defensa Del equipo argentino Había sonado La chicharra Antes del lanzamiento Sí Tres contra tres Ahí está Noción Y la penetración Falla Se pasa de largo Camerich La respuesta De los norteamericanos Para que termine Envolcada Cómoda Sin problemas De Vince Carter Ya tiene ocho puntos Treinta De ventaja Cuando apenas Vamos a cumplir Los primeros catorce minutos Del partido Errores En la mano Se la entregó en la mano Pepe Sánchez A May Vivi Errores decíamos Que no perdona El equipo norteamericano Y que la Argentina Nunca ha mostrado Ni siquiera Contra el Dream Team Ni en Indianapolis Ni aquí Ahí está Oberto Que quiere ir a la pintura Se echa hacia atrás El lanzamiento Falla A ver Gana Camerich En el rebote De ataque Va contra el Canasto Había falta Contra el jugador argentino No cobrada La camiseta De la selección argentina Es argentina Topper Dos de ocho en dobles Anotó en este cuarto La Argentina Hasta ahora Cero de dos en triples Con la pelota Está Jason Kidd Vince Carter Germán O'Neill Defendido por Oberto Ray Allen Que cruza para Vince Carter Trata de cerrarse En zona argentina Para evitar Que lo dominen En el juego interior Va Allen De tres Afuera El rebote Lo peleaba Y lo ganaba Tim Duncan Por encima De la cabeza De Volko Whisky Aprovechando Sus mayores centímetros Cinco Ganó en ataque Jason Kidd Balón Colgado Para que la entierre Germán O'Neill Hay tiempo Muerto Para frenar El dominio Del equipo Norteamericano Nosotros vamos a ir A una pausa Y después continuamos Con la final Del torneo Preolímpico Home Banking Todas sus operaciones bancarias A través de su computadora Banco Provincia Siempre estamos Fernet Branca Tiene una nueva etiqueta Está tan linda Que me dan ganas De De estamparme el águila En la chomba E ir a la casa de Pancho Y decirle Pancho Mirá la chomba Que estoy chocho Branca Único Salute ¿Estás ahí? Tarahui también Porque donde hay un argentino Está Tarahui Gana 53 a 19 En 4 minutos 53 Para el final Del primer tiempo ¿Cómo se levanta esto? Es la pregunta ¿No es este el mismo equipo De la Argentina Que Se presentó Ante el Dream Team Y Lo tuvo con El agua al cuello Hasta los minutos finales Un equipo argentino Que parece desmotivado Para jugar esta final Cuando había muchas Expectativas Pero Después de Un comienzo regular Con las rotaciones Con el ingreso De algunos suplentes No pudo mantener El mismo nivel Tal vez demasiado rápido Mientras Estados Unidos Mantenía En su quinteto ideal En su quinteto abridor A Tim Duncan Hasta el final Del primer cuarto 9 de 26 La Argentina De cancha 35% 22 de 32 De cancha Esto incluye Dobles y triples De los que se levantan 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 Gracias.